Lo mejor del anime de Car Captor Sakura desde 1998 hasta el 2000 se guarda aquí en este libro de más de 500 páginas que está disponible ya para ustedes y que por supuesto les voy a mostrar hoy en este video de Otaku Press. Bienvenidos Car Captors, descubran conmigo todos los secretos del diseño de los personajes, de trajes y ubicaciones de Car Captor Sakura y por si fuera poco también revisemos los storyboards de la creación del opening y el ending de este hermoso anime. Vamos a ir directo a la nostalgia y es que solamente mirando estas imágenes recuerdo cuando guardaba las fotografías y todo lo que encontrara de Sakura en la computadora de la cabina de internet cerca a mi casa hasta que yo pude tener una computadora conectada a internet pero ahora sí entrando de lleno a esta biblia del anime de Sakura creo que les podría destacar por qué necesitan tener algo así en su colección. Lo primero que puedo destacar es que este libro tiene el desarrollo del diseño de personajes desde el primer capítulo hasta el capítulo 70 de Car Captor Sakura. Eso es increíble porque estamos viendo con lujo de detalles no solamente el diseño del rostro y del traje de los personajes sino también algunas facciones en particular o incluso accesorios. Así que atentos cosplayers o algunos fanáticos que estén interesados por ejemplo en recrear alguno de los accesorios en Car Captor Sakura porque aquí van a descubrir todos esos secretos. Como les contaba también podemos repasar las facciones de los personajes a detalle y solamente recuerden esta carita preciosa de Yue o esta de aquí de Shaoran que tenemos hasta el sonrojo. Algo más que me encantaría destacar es que como coleccionista en particular de Car Captor Sakura me moría por ver todas las facetas de Nadeishko y pues aquí tengo un poquito de esa respuesta porque tenemos los diseños un poco más ampliados de cada una de las apariciones de Nadeishko tanto en modo fantasmita como también en cuadros. Otra cosa es que aquí también se le da espacio a los personajes secundarios y por favor no me estoy equivocando seguro al mencionar que es la primera vez que vemos realmente a cada uno de los personajes con detenimiento del salón de clases de Sakura en primaria y ustedes dirán por qué es importante todo esto y probablemente yo les respondería que tenemos clear card tanto en manga como en anime y ojalá una segunda temporada próximamente así que reconocer alguno de estos personajes en su versión un poco más adolescente podría ser una curiosidad divertida también para luego compartir con ustedes. De hecho me encantó que aparecieran los personajes secundarios que tenemos en varios de los capítulos como los profesores y algunos compañeritos hasta también los animales del zoológico y ese tipo de cosas. Antes de que me olvide también está súper genial todo esto de los accesorios y el diseño de los báculos de Sakura esa información es súper útil para los creadores de los props de cosplay y como estamos hablando de magia no me podía olvidar del diseño del sello mágico de las cartas Clow y por supuesto también del tablero de Shaoran en este nivel de detalle que de verdad me deja impresionada como si nunca lo hubiera visto creo que me siento súper súper interesada en cada uno de estos detallitos por acá. Tenemos todo esto con tanta minuciosidad que vemos el diseño del libro de las cartas Clow y por supuesto cada una de las cartas incluso la aparición de algunas de estas en un formato mucho más desarrollado en la animación. Y es que miren tenemos hasta los peluches del cuarto de Sakura o la consola de videojuegos y no me van a creer pero hay de todo hasta el teléfono lo que estaba en la cocina absolutamente todo lo que se les ocurra hay por acá y eso no es todo porque por supuesto también tenemos las ubicaciones esto era algo que esperaba con ansias porque podemos conocer la casa de Sakura la casa de Tomoyo y etcétera así que podríamos decir que el papá de Sakura como profesor de universidad ganaba bien y pues le permitía todas estas comodidades a sus hijos muy buena elección Nadejko. Pero bueno luego del tema de las habitaciones y todo eso que son curiosidades claro que también hay algo que me gustó muchísimo y es el diseño de los exteriores y aquí moría de ver con detenimiento el tema del parque pingüino por ejemplo o el colegio y eso es algo que de verdad me generó mucha mucha satisfacción como fanática. Pero ahora sí pasemos a las comparaciones del storyboard con lo que fue finalmente la animación de car captor Sakura especialmente algunos momentos como por ejemplo cuando Sakura tiene algunas visiones en sus sueños de lo que venía en el futuro y también podríamos destacar cuando Sakura libera su báculo para luego sellar una carta cada uno de estos frames se convirtió finalmente en la animación que vimos hace mucho y que amamos y no solamente del lado de las cartas close sino también como ven tenemos esta otra versión de las cartas Sakura con el báculo de las cartas Sakura. Pero lo que realmente me gustó de este hermoso libro fueron los storyboards del opening y el ending de Sakura. Por acá les estoy tratando de poner algunas imágenes para que vean las comparaciones y si se dan cuenta hay algunas diferencias de hecho en el caso de Kero parece que hicieron un borrón allí encima del storyboard y cuando vemos a Shaoran lo vemos con su traje pero en el opening lo tenemos con uniforme escolar y eso es lo que me deja justamente muy muy feliz porque hay un trabajo muy dedicado en esta historia en también la animación y creo que como fanática me siento súper satisfecha espero ustedes también obviamente no alcanza un vídeo completo para contarles todos los detalles pero pues si desean algo más recuerden que pueden dejarlo en los comentarios y por allí les voy a ir respondiendo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí espero les haya gustado este vídeo si es así no se vayan a olvidar de su me gusta y compartir un comentario y compartirlo con sus amigos. No dejen de suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita. ¡Nos vemos!